ya entonces a ver ya lo que si voy a necesitar chicos es que me recuerden estoy grabando ¿cierto? ¿les aparece el icono? ¿o no estoy grabando todavía? parece que no sí, se está grabando por eso ah, ya, vale ya entonces habíamos acá, el archivo laboratorio a ver ah, parece que lo pasé a borrar a ver sí no sé por qué ahí no sé qué pasó pero bueno ya, estaba esto que ah, ya, ok está todo bien esto no aquí esto de acá ya entonces ya tenemos muy claro de qué se trata Saxby y ahora vamos a ver el final habíamos visto cómo hacer el bueno, complementarlo secuencial habíamos visto cómo hacer paralelismo habíamos visto paralelismo bien asistido muy asistido por OpenMP que es básicamente dar algunos hints al comportamiento del código a través de los de las directivas de nivel a tiempo de compilación que son los preprocesing preprocesor eh eh code ok ya me voy que son estos pragma entonces habíamos visto esos dos y habíamos visto el efecto del chunk size ¿se acuerdan? chunk size que tiene mucho que ver con lo que dice acá bueno y malo en CPU ¿cierto? que tiene que haber un mínimo chunk size entre los datos que accede un thread ok y los datos que accede el otro thread eh en fondo tienen que ser regiones continuas de un de un largo mínimo o sea no puede ser largo uno no puede ser así como el esquema de abajo como largo uno como ahí super turnados y nuevamente turnados y se turnan y se turnan todo el rato porque vuelve loco a las cachés de la CPU ¿se acuerdan? entonces eso provocaba false sharing ok y ya y entonces habíamos concluido que así era bueno entonces ese bloque de de región continua por thread es fácil de lograr no es para nada complicado lo importante era estar consciente de eso ahora eh vamos a ah bueno chicos quiero que me confirman nomás si si sí o si no si alguno de ustedes avanzó estos puntos como para ver si hablo más yo o lo hago a ustedes participando ¿no? yo lo revisé nomás ya yo hice unos gráficos ah ya super ya entonces ya y Enzo en tu caso por ahí no sé ya Danielo vamos a ir contigo mientras entonces en vez de que yo muestre yo creo que sería mejor si tú puedes compartir los gráficos y vamos comentando ¿te parece? ya pero alcanzo a ser tres y me faltó bueno ahí los muestro ya vale a ver Enzo ya Enzo igual pudo ahí ahí leí el chat sí ahí vamos a ir comentando este es de ah ya N versus tiempo la media que aumentaba el tamaño del N y y el tiempo es del primer o sea del SACSPI 3 del SACSPI 3 ya entonces sí sácame una duda en el en el código que yo les había pasado estaba hecho el SACSPI 3 y SACSPI 4 ¿cierto? y estaba todo listo falta ya mira hagamos algo antes de que pasemos a ver los gráficos veamos revisemos nomás la lógica del SACSPI 3 y 4 que tienen un código un poco más extenso más manual claro entonces ya entonces acá la la clave es que si se fijan en la en la manera de lograr el paralelismo se hace creando una región completamente manual entonces si se fijan en la línea 64 del código que está mostrando Daniela hay un pragma que es OMP paralel pero ya no es OMP paralel for como antes ya no está diciendo que a continuación viene un for que se va a aparecer automáticamente sino que está diciendo que lo que está expresando el programa ahora ahí está diciendo en fondo que quiero crear una región paralela con todos los threads disponibles para yo programarlos como yo quiera ahí dentro eso está diciendo o sea es como un sandbox libre de programación paralela que es súper útil o sea técnicamente esto es técnicamente esto sería suficiente para todo para hacer cualquier algoritmo lo lo que las otras cosas son como como facilidades en el fondo para no tener que escribir a cada rato tanto cierto si uno va a paralizar un for a cada rato entonces mejor en vez de tener eso existen esas otras directivas por dar un ejemplo y así pueden haber otros entonces lo interesante es que si ustedes ejecutan código dentro de esa región paralela por ejemplo si ustedes ponen un print ese print no va a salir una vez sino que va a salir por cada thread vivo en ese bloque entonces si hay 8 threads vivos que están pasando por ese bloque de código es como que cada uno tiene su propia versión de ejecución ahí y cada uno tiene su propio printf y sus propias instrucciones entonces es como que se multiplica esa parte en varias instancias de ese código cada thread tiene una manera de diferenciarse uno del otro que es con su identificador o sea algo tan simple como un puro ID que va desde 0 para el thread 0 1 para el thread 1 un puro entero créanme que un puro entero es una enorme herramienta para crear algoritmos muy eficientes y paralelos donde cada thread hace lo que tiene que hacer en una región distinta de la memoria etc o sea se logra paralelismo en el fondo entonces lo que si se fijan lo que está tratando de hacer ahí cada thread es que primero obtiene su ID para el thread 0 se va a hacer un 0 etc después lo que hace inmediatamente es que calcula el tamaño de problema ok que va que va a solucionar que es en fondo como la la tajada que le va a tocar de trabajo entonces ahí la tajada es como esas presiones simplemente para redondar hacia arriba pero es como veanlo como n el tamaño del problema partido en la cantidad de threads es básicamente eso redondeado para arriba entonces eso entrega una región continua de trabajo que es de un nt ¿ok? ¿cierto? del tamaño del problema como una partición justa en cantidad de datos por lo menos no sabemos en cantidad de trabajo pero eso depende del problema y y después esto es lo único que quedaría si el thread sabe quién es sabe cuánto trabajo tiene que hacer ahora tiene que saber dónde tiene que hacer ese trabajo es la última pregunta el dónde es ese start que es el índice de dónde va a comenzar entonces típico típicamente en en programación paralela cuando uno crea los rangos de trabajo uno ocupa el id del thread para definir dónde está el inicio y el subsize que está ahí multiplicando sirve como de offset para los siguientes id entonces cuando el id sea uno se va a saltar todo ese subsize previo cuando sea i se va a saltar todos los subsize previos los múltiples que habían etc y el end se pudo haber calculado igual igual se pudo haber calculado el end como para ser más limpio en la programación cierto y así el for hubiese quedado como start end como los límites en vez de start más algo pero aquí quedó como start más algo y de hecho eso es el end en el for entonces si se van el for parte desde i igual start hasta start más subsize porque recuerden que la cantidad de trabajo es subsize y además en caso de que esto se pudiese pasar del rango además tiene que ser menor a n eso es importante quizás se pudo haber claro realmente para el caso borde del final quizás se pudo haber puesto al revés pero esas ya serían como micro optimizaciones y si se fijan dentro en la 81 es exactamente lo mismo que siempre estamos haciendo que es en el fondo hacer una parte de SACSP o sea vean vean ahí que igual a pesar de que se está paralelizando no tenemos tanto paralelismo como para hacer un thread por dato ¿no es cierto? no tenemos tanto a tal nivel entonces de todas maneras va a haber una secuencialidad que es desde start hasta start a subsize pero esa secuencialidad igual nos va a dar un speed up que está en proporción de la cantidad de threads que tengamos disponible Daniela ¿te puedes ir al SACSP para que veamos el contraste no me acuerdo que tenía este en comparación a ver era revisemos el enunciado el enunciado del 4 arriba creo que estaba bien al inicio al inicio cuando sí eso dice función SACSP 4 para el manual compartición segmento intercalado el segmento intercalado en el fondo era chunk size igual 1 era básicamente eso a ver bueno sabemos que va a funcionar mal a ver vamos para abajo Daniela ya entonces si se fijan la misma lógica la misma lógica inicial de primero obtener el ID del thread es clave para saber cierto quién es quién y luego bueno hay hartas cosas comentadas porque por lo visto estoy dando recordar aquí por lo visto no van a ser necesarias ¿por qué? porque si se fijan lo que hace cada thread es que parte en su posición original ¿cierto? su posición original dada por TIP si son 4 threads partirían el 0 el 1 el 2 y el 3 y leen las memorias 0 1 2 y 3 del arreglo la celda y en y después si se fijan por cada iteración estos se van a saltar van a saltar en NT o sea es como que esos 4 por ejemplo si vamos por ejemplo los 4 threads si está viendo la cabra estos van a van a estar ahí y después van a saltar estos 4 de nuevo ahí y de nuevo ahí y de nuevo ahí ¿ok? de hecho como está el dibujo si puedes mostrar ahí Daniela la 110 ahí estaría el patrón si me puedes resaltar la 110 ahí está el patrón y está hecho manualmente que es la gracia entonces aquí hice eso lo logramos manifestar de manera bien sencilla cambiando el for pero se pudo haber hecho también una versión o sea se pudo haber hecho una versión general a todo esto una que solucionara el 3 y el 4 y simplemente uno escogía el chance de hecho no sé si eso estaba como propuesto en pregunta pero yo creo que eso hubiese sido como un buen cierre de toda la actividad hacer ese ese código general que sea para 6 que cubra 6 y de ya y luego Daniela ahora sí entonces muestra cómo te fue con el rendimiento ya este esto será del Saxby 3 y bueno el tiempo si uno me quedó casi el doble que el otro aquí está del 4 que ya o sea son tienen las mismas entradas el N es exactamente igual pero el tiempo en el Saxby 4 es casi el doble del Saxby 3 ya ya justamente el comportamiento el problema este de las cachés y y que te iba a preguntar a ver en el déjame revisar de nuevo lo que había que hacer ahí hiciste tiempo versus N ¿pudiste hacer el tiempo versus NT? sí pero fue un desastre así que no no quise seguir con el otro como que no no sé si la entrada era muy chica o puede ser yo tengo 4 núcleos todo esto pero como que le empecé a tirar más para ver qué pasaba después de pasar mis 4 núcleos físicos y y no sé en realidad lo que hice fue sacaba 6 veces el mismo experimento y sacaba el promedio y ahí ya era un tiempo pero aún así me quedó así no sé puede ser mira por los tiempos que veo puede ser que el problema sea muy chico eso está eso son por ejemplo abajo tienes 14 milisegundos ¿cierto? el tiempo está en segundos ¿cierto? sí está todo en segundos ya sería en milisegundos sí yo creo que era muy bajo posiblemente cuesta cuesta lograr aceleración cuando los problemas tienen tiempos de ejecución son pequeños o sea no es que no es que no se pueda pero cuesta cuesta porque a veces dominan otras operaciones dominan el tiempo a veces dominan las lecturas a memoria y uno al final como que no está paralizando tanto el acceso a memoria porque el acceso a memoria es un cuello de botella el famoso cuello de botella von Neumann que que es bien centralizado como como un cuello si bien si bien hay mejoras que se han hecho como esto de hacer a la memoria por multicanal etcétera pero son factores fijos sobre el mismo problema no es que esté solucionado de raíz cierto entonces puede ser que en mente en problemas chicos estas cosas se manifiestan más fuertes que la misma aceleración que uno está haciendo y por eso sale esta cosa media caótica que baja y sube tu tiempo a medida que le vas tirando más núcleo ahí no te acuerdas que tamaño problema le tiraste el tamaño propuesto era de 10 elevado a 6 10 elevado a 6 vale si puede ser que puede ser que quizás sea muy poco a pesar de que parece harto un millón pero demora muy poco el millón en Saksby porque como es una pasada no ya gracias Daniela entonces vamos a ver ahora revisemos también si no recuerdo si lo vimos la vez pasada no vamos a hacer los gráficos aquí pero vamos a ver los valores que salen entonces tenemos ah pero antes quería eso Enzo si puedes compartir también entonces tus hallazgos hay unos marcas trabajando no sé si hay mucha ruida no importa no importa por último te pregunto si no escuchas bien este es de N versus tiempo yo bueno son todos casi lo mismo excepto el Saksby 4 que igual tiene sentido porque como es intercalado es más lento claro si y el una duda Enzo el Saksby 2 ahí está con con qué chunk size 1024 ah ya vale ok Saksby 3 ya el 3 y el 1 andan así muy parecidos cierto no se alcanza a discutir las líneas ya vale super bueno eso también justamente como para que todos vean es lo que uno esperaría como con un análisis con el análisis que habíamos hecho cierto era lo que esperaríamos que salga y cumplió es bueno de hecho que el análisis sirva estamos comprobando que el análisis sirve eso es bueno sigamos y el otro está acá lo hice con potencias de 2 los índices no aparecen bien abajo si uso logarítmico así lo cambié ya otra vez del 1 al 3 casi lo mismo mientras más cores más paralelismo más rápido el Saksby 4 es diferente y supongo que nuevamente se explicaría por el intercalado y el false sharing que con más cores como que anda más lento claro sí está bueno ese mostrar ese comportamiento y Enzo ahí el ¿pudiste ocupar el patagón? no lo hice en guanaco ah ya en guanaco ya esto es con 10 elevado a 8 de tamaño 10 elevado a 8 ya sí 10 elevado a 8 son 100 millones más o menos 100 millones ya el Saksby generalmente yo he probado muchas máquinas como a partir de los 100 millones empieza a tener un tiempo que se puede acelerar se puede mostrar aceleración con mayor facilidad así que eso puede ser Daniela lo que te pasó ¿vale? ya gracias Enzo bien estoy viendo que parece que se les hace bien cómodo trabajar en en Jupiter para graficar así que está súper bien si pueden seguir así y ¿qué les iba a decir? ah y bueno Nicolás sería bueno que puedas encontrar el tiempo para pasar por esa parte ¿vale? vale ya ok entonces estamos estamos a ver dejen verse un gráfico ya bueno aquí lo último que faltaba era o sea lo último era si quieren si tienen alguna oficialicemos la respuesta a esta pregunta yo creo que ya lo hemos dicho pero me gustaría escucharlo ustedes nomás que debiese contestar uno aquí en la serie en el fondo las conclusiones la discusión conclusión de todo este lab quien quiera opinar yo creo que hay una cosa que como que está claro la intención de este laboratorio ¿cierto? ¿cuál sería en el fondo? mientras más se puede paralizar algo se obtienen más beneficios pero hay que tener cuidado que esa forma de paralizarlo no obstruya como el funcionamiento claro justamente ¿cierto? esta hemos aprendido que paralizar claro en un modelo teórico teórico probablemente no no surja este fenómeno del chunk size que se ve tan crítico ¿cierto? pero aquí hemos podido aterrizar un modelo quizás de computación paralela que tengamos en la mente por ahora no tan definido a esta altura del curso pero lo hemos podido adaptar a restricciones que pueda tener un computador al ser construido así que bien muy bien muy bien bueno dan muchas ganas de ver el dual el dual como sería en CUDA pero creo que creo que es más sabio si dejamos que todo lo que han aprendido de OpenMP madure ¿cierto? en su mente estos días y así CUDA viene en otro momento ¿ya? para evitar hacer este desorden porque hay que introducir cosas que pueden ser hasta opuestas como lo mismo que vimos esto del chunk size ya pero lo vamos a ver ahora y de ahí en realidad este Lab 2 está sirviendo de motivo como para aprender una introducción a OpenMP y una introducción a CUDA entonces en algún momento este curso creo tenía como una cosa más secuencial que era como aprender OpenMP y muchos ejercicios con OpenMP muchas semanas en el fondo ya el objetivo no era aprender OpenMP sino que era nuestra herramienta para hacer algoritmos pero resultaba que CUDA terminaba quedando como de lado en el fondo como que con una especie con una mezcla entre apuro y sin la posibilidad de profundizar tanto como se hizo en OpenMP se terminaba pasando CUDA al final al final de todo el objetivo del curso no es que se vuelvan expertos en OpenMP o CUDA pero pero si suele pasar que como consecuencia terminan sabiendo bien ambas esas son sus herramientas en el fondo para para expresar algoritmos paralelos entonces y el día de mañana pueden ser otras cierto por eso que la principal el principal valor que ustedes adquieren tras este curso es su capacidad para expresar algoritmos paralelos o analizar también y diseñar por supuesto entonces hace poco el 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 en en un primer nivel como introductorio suficiente para programar y y luego los mismos los mismos algoritmos van exigiendo que ustedes vayan explorando más cada una herramienta cada una las herramientas y por supuesto las podemos ir discutiendo cualquier dificultad técnica de como de intrínseca de CUDA o de OpenMP la vemos y para que ustedes puedan seguir logrando su objetivo que es implementar algún algoritmo en particular ya quizás como como adelanto les voy a contar que la otra semana vamos así a ver CUDA y lo vamos a ir por supuesto contrastando reiteradamente con OpenMP, como para que vayamos recordando bien como es la diferencia entonces por ahora como estamos de tiempo, a ver déjenme calcular por lo que viene a ver el descanso, lo que viene siguiente ya, lo que podemos hacer ahora escuchando que ya estamos metidos en OpenMP antes del descanso es que veamos si tenemos un matmul de OpenMP acá ya, tenemos uno me gustaría que no esté hecho tendría que no esté hecho vamos a revisar es que lo que pasa es que cuando termino el semestre anterior tengo que acordar de como de de ir borrando ok este está bien ya, este está bien este se ve a ver ya este en el fondo es parte con algo que ya es interesante ok y pide ir más allá pide ir más allá de lo básico en el fondo como que parte de lo básico hecho que sería un un algoritmo que ya multiplica matrices no tiene ningún problema con eso lo hace y si se fijan el código el programa lo que va a hacer es que les va a pedir que ustedes ejecuten bueno ejecutemos mejor les va a pedir les va a pedir ejecutar así entonces cogen un n asumiendo matriz cuadrada ah chicos no estoy compartiendo ¿cierto? disculpen ya, eso disculpen ahí en el laboratorio bueno para que me sigan ubíquense en el laboratorio 3 de OpenMP el laboratorio 3 dentro va a estar la versión de OpenMP y esto es producto matriz entonces este matmul pide pide dar bueno dar los argumentos aquí que solicita que sería el tamaño de matriz asumiendo cuadrada tamaño de bloque que por ahora no se va a estar haciendo se va a ignorar ese valor cantidad de threads ok y vamos a poner uno por mientras y PrintFlag si es que se imprime no se imprime vamos a ponerle cero no se imprime a ver con uno si con uno queda cero ya y ahí podemos ir viendo que bueno podemos utilizar 1024 eso ya pesa harto 1024 pesa bastante en cómputo un segundo 6 de moda secuencial y este código creo que está funcionando para funcionar ya está listo para funcionar en paralelo lo que es el matmul o sea de hecho sí con 2 threads con 4 threads baja sí baja muy bien de hecho con 6 un poco más no ahí no ahí no tanto eso porque tengo muchas cosas abiertas pero pero de 1 a 4 es muy cercano a es 3 puntos algo o sea de hecho es muy cercano a hacer como speedup de los lineales sería 1.63 4.0 1.47 3.45 26 no es malo pensé que era un poco más pero sigue siendo bueno ya entonces eso me pueden confirmar chicos si les está funcionando el lab así como con lo básico que hace como entrada proben mientras yo veo una cosa acá ok si les pudo andar el programa yo creo que debería creo que es solo si les funcionó un programa con OpenMP antes debería funcionar sí sí funciona ya y recuerden ahí probar igual dependiendo su procesador entonces prueben con 1024 que ya es un buen tamaño para CPU y vayan probando 1, 2, 3, 4 lo que dé su procesador a ver si por lo menos de 1 a 2 pasan a una buena aceleración que debería como para ir despejando problemas técnicos si eso les da aceleración es suficiente como para partir sin sin problema ya entonces si ustedes se fijan chicos cuando se ejecuta esto pasa por un matmul block que lo llama lo llama y termina y demora 0 segundos y después el error el error entre una celda de la matriz 1 resultante con la matriz 2 resultante o sea la del algoritmo 1 con la del algoritmo 2 eh tira 0 pero espere ese 0 debe ser porque ese 0 no sé si es porque falta implementar el esa parte hay que realizar algo más calma square div mat c1 c2 bloque ya puede ser quizá ah creo que puede ser porque creo que puede ser ah si puede ser que quizá por el flag de de impresión que está dando error a ver si vamos con un problema pequeño esto es claro bueno lo que va a pasar es eso si ustedes ponen el flag de impresión en 1 les va a tirar ahí cada matriz y como terminó siendo entonces este este código quizás hay algo que arreglar o sea sería algo bueno que arreglar que es que no sé si bueno para cerrar el punto anterior el algoritmo 2 no está haciendo nada entonces si se fijan la matriz sale puro 0 y por supuesto que cualquier a esta altura cualquier chequeo de error les va a dar que la matriz 2 y la 1 no concuerdan en el resultado las resultantes entonces por supuesto que eso es de esperar hasta que tengan implementado el algoritmo por bloque y una vez que lo tengan implementado los resultados debiesen ser iguales ok ven algún potencial problema con con las magnitudes ¿algún problema? ¿en qué sentido profe? o sea podría haber overflow pero si max se une como el resultado de la investigación no creo que ocurra ya sí podría haber overflow yo tampoco estoy completamente seguro si en fondo depende fila por columna cuánto va a dar pero son enteros o sea tengan ojo que son enteros y y si los valores originales de A y B en este caso son init mat ahí se puede quizás aquí se puede por último controlar se podría controlar con con valores con un aleatorio que vaya que sean valores negativos y positivos ahí lo pueden controlar y solucionar el problema y si no si no otra cosa sería pasar a double que va a tener error pero por último va a ser va a poder llegar a magnitudes distintos tipos de magnitudes que salten entre una y otra con mayor facilidad y déjenme ver ir aquí no más que tiene a ver ah ya aquí esto se puede mejorar claramente yo creo que aquí podría haber una especie de generador de nubio aleatorio que pueda no simplemente poner y cierto porque para los últimos valores son muy grandes y ahí podría haber problema si ahí podría haber problema de hecho en la manera que están inicializadas ya pero eso a eso me refería lo que mencionaba a fondo en eso podrían ahí revisar porque esta es de 16 por 16 y fíjense que ya salen valores grandes sale medio millón ahí entonces sí y son puros números positivos de hecho creo que cuando yo tiré no sé si fue ahí a ver que sale siguen saliendo números que alcanzan pero o sea ahí creo que hay overflow porque no deberían haber negativos sí es que sí no sé también es overflow sí es que la de abajo era la resta sí pero sí en la otra están dando negativos también sí entonces ahí esa parte chicos no está en la del cuestionario pero yo viéndolo ahora en realidad debía lo presentado con ese fix entonces si ustedes cuando trabajen acá pueden fixear eso mejor yo igual lo fixeo en paralelo pero no es necesario que esperen que yo lo fixe si ya saben el arreglo que hay que hacer ya entonces la esta actividad me gustaría que puedan irla trabajando si encuentran el tiempo durante estas dos semanas porque como van a tener no van a tener clases la otra semana entonces enfoquen su tiempo en estas dos actividades la paper número 3 y hacer este lab y traten de de explorar qué significa multiplicar por bloques esto yo lo yo lo he visto en cursos previos con ustedes así que quizás para algunos de ustedes sea segunda vez que lo hacen o o no sea la primera en fondo entonces igual 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 aprovechen aprovechen porque ahora lo vamos a ver desde el punto de vista más rendimiento más aún rendimiento ya leamos las preguntas de hecho dice bueno implemente la multiplicación de matrices por bloque por bloque B sin modificar la estructura de las matrices ni crear matrices nuevas ok encuentre cuál es el valor de bloque óptimo que entrega el mejor rendimiento para matrices grandes como como n igual 1024 considere b en potencias de 2 como tipo después dice paralelice el algoritmo para acelerar aún más el rendimiento ahí ustedes vean cómo paralelizar un producto de matrices por bloque y descubra alguna forma de mejorar los accesos a memoria eso también tiene que ver con lo que ya han aprendido de CPU bastante de hecho ahí descubro de alguna manera ya aquí chicos en el en el laboratorio si se fijan el la parte donde tienen que trabajar casi todo casi todo es aquí prácticamente todo es donde dice implementar block macbool esa parte entonces ustedes reciben las tres matrices reciben n o sea en el fondo ustedes no tienen que cambiar nada de la estructura del esqueleto el código simplemente implementar esta función y ya está haciendo llamada de hecho y se pasa todo como argumento de hecho ustedes pueden ver esto totalmente aislado reciben a reciben b reciben c n y b block size y ustedes en el fondo asumen matrices de n por n y bloques de b size por b size entonces el producto de matrices por bloque es básicamente como para hacer un refresco voy a voy a a ver 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 vamos a poner acá un vamos a poner aquí vamos acá entonces el producto matices por bloques y para dejar claro vamos a poner acá para que se entienda bien lo que uno lo que se espera que uno haga nosotros tenemos dos matrices ok entonces tenemos A tenemos B y vamos a calcular C nosotros sabemos que típicamente el producto matices bueno para cada elemento de ese cada lugar acá que haya esto no son cero sino que me refiero a las posiciones nosotros hacemos una fila por una columna y se juntan todos los términos reduciéndose por suma y eso para todos los términos de la matriz etcétera etcétera se hace lo que ya entonces la idea de multiplicar por bloques viene por el hecho de que quizás ¿cierto? como poniendo en la mente de quienes hayan por primera vez propuesto esta técnica quizás la CPU se puede aprovechar mejor si es que hacemos esta operación por bloque ¿qué quiere decir por bloque? quiere decir que ahora en vez de tomar filas por columnas de elementos ahora vamos a tomar filas y columnas de bloques entonces ahora vamos a ver vamos a ver el producto de matrices como un producto de como no un producto de elementos no un producto directamente de los elementos de la matriz sino que un producto de los bloques de la matriz ¿ok? pero podemos seguir manteniendo el esquema de que esto es un producto de matrices en el fondo y vamos a ver que se introducen una especie de niveles niveles como de resolución entonces si nosotros tuviéramos bloques tuviéramos por ejemplo un bloque definido por B y B B por B entonces nosotros subdividimos nuestras matrices lógicamente no hay que subdividirlas de verdad en memoria no hay que separar esto en estructuras de datos distintas sino que es lógico una división lógica y cuando digo lógico me refiero a que uno tiene que entender que si yo tengo ciertos índices almacenados sé donde comienza y termina cada bloque ¿cierto? esa es la idea entonces ahora en vez de verlo como elemento por elemento como antes ahora vamos a ver que nosotros vamos a calcular la solución a este bloque como el producto de fila y columna de estos tres bloques por estos tres bloques ¿se entiende? entonces es como verlo a una resolución más gruesa y es la misma idea pero ahora ¿cuál es la diferencia? que cuando antes ¿cierto? teníamos un 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 elemento por ejemplo un A y K por B K sub I ¿ok? y eso era un escalar ¿ok? entonces ¿cómo cambia eso ahora? ¿ok? ¿qué pasa si nosotros ahora nuestra matriz por bloques la llamamos A' y B' ¿qué sería A' y K por B' K' de hecho bueno ahí ustedes si quieren exprésense ¿cómo cambia el escenario? en el fondo ahora A' 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 y B' ahora son matrices por sí solas son matrices ¿cierto? de B por B por lo tanto esta consulta que se hace a cada rato cuando uno multiplica cuando uno multiplica fila por columna ¿cierto? a cada rato se hace esa esa operación ya no es escalar ya no es llegar y poner tanto por tanto porque no lo va a entender el el su compilador ¿ok? entonces ustedes tienen que saber que ese por ese bloque por ese bloque ya no son escalares son matrices por sí solas entonces tienen que ustedes tener como su toolbox como su herramienta de en fondo de hacer como matmul de esto ¿cierto? y y así ustedes entonces van a poder multiplicar esta con esta luego esa con esa y luego esa con esa y todo eso se va acumulando en esta matriz ¿ok? por eso es que existe y es tan popular una operación hoy en día sobre todo con machine learning producto matriz extensor cores hay una operación tan común que se llama se abrevia MMA que viene de matrix multiply accumulate accumulate ¿ok? esa es la la famosa operación que es tan útil para muchas cosas porque se dan cuenta que nosotros acá en este caso estaríamos multiplicando este con este y guardando aquí y luego estaríamos multiplicando ese con ese y nuevamente guardando ahí y si estamos guardando ahí donde ya había valores en el fondo estamos acumulando ahí entonces como matrix multiply acumule y después acá acá y volvemos a acumular ahí mismo entonces fondo MMA MMA es una función que no solamente recibe A y B como matrices ¿ok? y no solamente por supuesto C como matriz sino que también bueno y además del N ya estoy pensando más como versión C también recibe el acumulador ¿ok? y llamémoslo yo voy a llamar S por ahora el acumulador entonces en la en la práctica en la práctica si nosotros quisiéramos acumular como el producto matrices ¿cómo tendríamos que llamar esa función en este caso? ¿alguna idea? pero básicamente quería que piensen en esto nomás ahí ahí que en fondo tienen que llamarla A B C N y tienen que volver a indicar que ustedes acumulan en C o sea esto es como si ustedes estuvieran construyendo su propio MMA esto ¿por qué empecé a hablar de eso? como si ustedes quieren ver ver como que quieren solucionar esto con esta lógica de MMA que es como bien una lógica bien del estado del arte que siempre está en realidad ustedes pueden pensar así y si se hacen esa función así si se la hacen y pensando en que acceder a un bloque de una matriz es acceder a un a una región ¿cierto? una región como como de una matriz más grande en fondo o sea en el fondo que los que los únicos punteros de memoria que ustedes tengan siempre sean A, B y C nada más que eso que no necesiten tener punteros para bloque o sea yo les recomiendo que no lleguen a eso como a tal nivel de explícito en la implementación porque les va posiblemente o sea de hecho les va les va a construir más memoria y les puede degradar el rendimiento en ciertos accesos a memoria también ya no sé si les salen dudas de acá chicos alguna pregunta se entiende el si me pueden confirmar si se entiende lo que deberían hacer versus lo que uno siempre hace en multiplicar matrices si yo si vale ok ya bueno si les salen preguntas me pueden me pueden ubicar ahí ustedes saben como ya son las son las 5 chicos les quiero pedir entonces voy a vamos a hacer la grabación ya entonces la la segunda parte de la de hoy día es esta una clase que vamos a hacer más a lo tradicional pero la idea es que participemos tratemos de irlo descubriendo entre descubriendo y un poco yo contándolo entonces vamos a avanzar en estos tópicos que tenemos que son estos son tópicos fundamentales de de HPC pero son bien fundamentales también en general en algoritmos muchas veces algunos de ellos otros son de algoritmos paralelos necesariamente vamos a ver hasta donde llegamos yo creo que es muy difícil cubrir todo esto hoy día pero probablemente se dividen entonces en dos en dos sesiones ya vamos a vamos a comenzar ya entonces tenemos que ven la página ¿cierto? donde voy a escribir a ver ¿se ve? sí ya ok entonces vamos a partir con algo básico que de hecho chicos necesito que me confirmen si lo revisamos o no que es vamos a ponerle aquí título esto que va a quedar fundamento entonces HPC y lo primero y lo primero que todo era ver entonces concurrencia y paralelismo si hicimos el contraste entre esos dos conceptos ¿recuerdan? o si no probablemente no lo hicimos lo nombró pero nunca lo definimos vale ya entonces chicos aquí me gustaría que exploremos que ustedes exploren ¿ya? para que quede más en ustedes ¿qué entenderían ustedes ahora con lo que ya han visto por estos dos conceptos que llamémoslos C y P entonces si tuviéramos que tratar de definirlo concurrencia y paralelismo ¿lo habían pensado alguna vez que podían ser distintos? yo sí a ver ¿de qué manera identificas una diferencia en eso? compártenos dale concurrencia está más relacionada como hacer que distintos procesos funcionen como conjuntos como si estuviesen funcionando al mismo tiempo no necesariamente al mismo tiempo porque si uno tiene un solo cuerpo es como uno después de otro en cambio paralelismo asume que todo eso ya está y se buscan algoritmos que se aprovechen de eso ya comparto mucho lo que dijo Enzo está súper acertado vamos a rescatar de lo clave que palabras claves que mencionó Enzo que es que en el fondo Enzo dijo algo súper importante en cuanto a concurrencia que era como múltiples múltiples tareas múltiples tareas y acá es importante recalcar eso que es que múltiples tareas de esta manera llamémoslas en progreso en progreso en progreso en el sentido de que están están en 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 el proceso de terminar una tarea pero no no estamos completamente no hemos precisado si están en este mismo momento ejecutando o están esperando o están siendo partes de un proceso que está haciendo cargo por un solo núcleo de un computador y nosotros recordemos que un computador tiene por mucho tiempo vivió con un núcleo pero eso no nos impidió no sé si usted alcanzaba en su niñez si yo creo que sí a estar con computador desde un solo núcleo que igual uno podía tener muchos procesos abiertos funcionando el sistema operativo entonces había mucha concurrencia en ese sentido estaba bien ocupada esa palabra concurrencia hay muchas cosas que tareas que están en progreso ok ahora si nosotros pasamos a paralelismo justamente como dijo Enzo paralelismo tiene que ver con realmente hacer trabajos simultáneamente ok entonces esto es múltiples tareas ok en ejecución chicos me dan un segundo segundo tengo que tener una llamada que va a ser urgente ya múltiples tareas en ejecución en eso estábamos entonces la idea es es pensar también que parece que esto tiene que ver con 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 diseñar cierto y parece que esto tiene que ver con ejecutar ejecutar y si nosotros hacemos ciertas preguntas como como para entender que quizás eh que quizás al inicio uno lo puede ver como C y P pero si nosotros hacemos algunas preguntas ok como por ejemplo una tarea paralela es necesariamente concurrente que que creen ustedes que si si igual de acuerdo y al revés no no cierto ya entonces claro dicho eso entonces este esquema es como como una cruz no en realidad es como es como si tuviéramos un super conjunto ok y hay un caso particular de algoritmos de programas o de tareas que son paralelas específicamente paralelas además de concurrentes cierto entonces tenemos una cosa así como como que P es un caso más particular que C y y por supuesto que no es tan sencillo o sea no están las mismas dimensiones porque hemos dicho esto de diseñar y esto de ejecutar que son dos cosas que complementarias totalmente cierto diseñar y ejecutar entonces nosotros pasamos por este proceso de concurrencia paralelismo cuando llegamos a hacer aceleraciones de 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 alguna solución pasamos por esto entonces pensamos concurrentemente y después vemos como como realmente eso puede ocurrir en paralelo y ojalá ocurra al 100% en paralelo cierto entonces es algo importante que era con lo que íbamos a partir para dejar claro y ahora vamos a seguir con lo siguiente entonces en base a eso ahora definamos computación paralela ok así como de una manera muy sencilla por ahora computación paralela entonces de hecho yo 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 prefiero que si ustedes pudiesen compartir su visión actualmente de lo que de cómo podrían en una frase quizás tratar de precisar una definición de computación paralela esto que uno hace como de computación paralela como les gustaría definirlo en términos más concretos yo les voy a proponer una que sería en fondo solucionar es como una es una idea ya entonces sería como solucionar un problema ¿cierto? dividiéndolo en partes que pueden ser calculadas podemos ponerle calculadas simultáneamente ok sin poner sin cuantificar mucho todavía sino que más que todo dando la idea podríamos formalizarla más pero por ahora yo creo que podemos quedarnos con esta idea de que conversión paralela no es nada más que si nos vamos a lo esencial esencial ¿cierto? conversión paralela es dividir un problema en partes y que esas partes pudiesen ser solucionadas simultáneamente y coincidimos bien con con fondo con T de lo que es paralelismo conseguimos súper bien entonces conversión paralela podemos a veces estarlo haciendo sin querer porque es algo tan elemental que hoy en día no se siente para nada como algo forzado como muy natural querer hacer conversión paralela entonces un problema un problema paralelizable es algo importante es algo que surge aquí como algo importante porque es la es uno de los ingredientes principales para poder hacer conversión paralela lo otro sería tener o sea por un lado tenemos si ponemos como los sujetos que participan aquí en lo que es conversión paralela tenemos el problema que sea paralizable y también necesitamos tener los recursos de cómputo paralelo recursos múltiples de procesamiento y ahí con eso conformamos entonces un esquema de computación paralelo por el lado del problema podríamos decir que un problema podemos llamarlo como P sub D donde D es su dominio ok es como es como su dominio su dominio en fondo del el contenido del problema piensenlo así si el problema fuese a ser SACSP el dominio del problema sería en fondo el arreglo de números los arreglos de números a los que hay que operar ese sería el dominio entonces con D el dominio y por supuesto cada problema tiene su dominio y claro entonces podríamos decir que que en el fondo la la un dominio paralelizable ok eh podría ser un dominio en el fondo donde uno sea capaz de vamos a poner esto como una suma simbólica nomás como 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 para combinar ok si tenemos entonces este dominio podríamos subdividirlo ¿cierto? y y ya identificar que partes podrían ser quizás resueltas en paralelo como un primer acercamiento ya ahora existen así como siendo entrando en un nivel más de detalle existen dos problemas de dos tipos de problemas paralelizables y esto es bien común entonces tenemos eh yo se los voy acá les voy a introducir estos dos tipos de problemas que son los problemas y de hecho vamos a ocupar la palabra en inglés los problemas data paralel ok esos serían son dos problemas donde eh la solución ok eh la solución a a a procesar en el dominio ok se subdivide en simplemente ya a la a la solución aplicada a cada parte y y y y podrían ser todas simultáneas en el fondo ¿se entiende? entonces aplicamos con F en el fondo ¿profe? ¿sí? ¿podría repetirlo o no? es que me perdí un poco en la ya vale vale entonces que existen eh ya ya entrando en detalle por ejemplo ya hemos identificado un problema con un dominio acá abajo ¿es cierto? ahí el problema y un dominio el problema con su dominio y un dominio paralizable pensémoslo algo así y luego eh yo les estaba contando que existen que estos los problemas paralizables se se suelen caracterizar de dos formas o sea tienen dos formas de caracterizarse que es que eh una de ellas es que llamarlos que son un problema data paralel que es una clase de problemas paralizables que consisten en que sus datos sus datos o sea la solución al problema se puede ver como la solución a cada parte del problema en la misma subdivisión que teníamos antes ¿ok? que si queremos ser como un poquito más eh expandidos acá en el fondo la solución al problema completo eh es la solución ¿ok? a cada parte y ahí claramente estamos identificando entonces la posibilidad de procesar las partes eh simultáneamente y ¿cierto? procesar las partes simultáneamente y efectivamente lograr este aumento en el rendimiento con curación paralela ahora eh también existe otro tipo de problema ¿ok? que son los problemas normalmente el data paralel se considera como 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 lo más natural ¿ok? es como el paralelismo más natural que uno suele hacer y y y y y y y el que se encuentra bastante en ciencia ¿ok? que es cuando uno tiene el el dominio del problema y generalmente está muy ligado es como que casi uno podría decir que el dominio son siempre los datos ¿cierto? o sea en la ciencia que el dominio de los problemas en ciencia por lo general son los datos y por lo tanto si es paralelizable es entonces data paralel y y están los problemas task paralel que es como otra manera de verlo es como el otro extremo el otro extremo es que si esto fuese como como un un gradiente ¿cierto? de para donde se inclina un problema ahora en este momento estamos viendo los dos polos opuestos y task paralel la idea entonces es que ahora nuestro dominio ¿qué creen que es nuestro dominio ahora? ¿las tareas? las tareas justamente de hecho eso se me olvidó poner acá que acá de el dominio son los datos lo dijimos hartas veces y acá el de son las tareas o funciones si uno quiere pensar así como más formal nuestras funcionalidades que tenemos entonces si nuestra funcionalidad podemos subdividirla en pequeñas funciones estamos haciendo un paralelismo de tarea y por lo tanto ahora el dominio es una acción ya no es un un objetivo de datos sino que es una acción que podría estar actuando sobre algo llamémoslo eso un stream un stream que por ahora nos interesa pensemos que son datos que vienen llegando pero nosotros tenemos nuestro D ¿ok? entonces ahora nuestro D lo podríamos subdividir recordemos que nuestro D se puede subdividir igual que habíamos dicho acá es paralelizable ¿cierto? entonces por lo tanto tenemos D1 ok tenemos D2 y tenemos todos nuestros elementos pero estos elementos son funciones en realidad son nuestras funcionalidades que las podemos desglosar y por lo tanto tenemos entonces nuestra nuestra forma de ver paralelismo también como paralelismo de tarea ¿ok? y ahí vamos a notar que ese es como típicamente uno puede decir que es un stream de datos que no se puede hacer mucho al respecto por eso se se estratégicamente se dice que es un stream de datos como que van llegando D1 como si fueran goteras que vienen llegando de datos y uno trata de hacer todo lo posible en cuanto al paralelismo de función ¿me podrían chicos dar un ejemplo de de bueno primero que todo así como para despejar despejar la cualquier neblina que pudiese haber en este momento Saxby ¿cuál de los dos es? ¿Data parallel? ¿Data parallel ¿cierto? entonces de hecho ahora hagamos nuestro catálogo y vamos anotando algunos ejemplos data parallel tenemos Saxby ¿cuál otro podría ser? ¿notificación de matrices? sí correcto matmul vayan pensando en más me lo van diciendo voy a anotar acá abajo nomás el task parallel ¿algún otro? hay muchos hay muchos de repente se empiezan a aparecer ¿algún? después quiero que que pudiesen fijarse en los tasks paralel ¿ya? denme un segundo denme un segundito gracias ya ya chao chao nos vemos ya chicos ¿algún otro? Daniela Nicolás ¿algún data parallel que tengan en mente? es que todos los que se me vienen en mente al final terminan siendo multiplicaciones de matriz entonces no se me ocurre ninguno por ahora pongamos algo así como como para completar la lista ¿no? procesar elementos de una tabla pensando en ciertas bases de datos y uno tiene una tabla supongamos que están las edades de todas las personas y resulta que hay un error ya voy a suponer un caso muy particular hubo un error como para justificar hubo un error en 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 los en todos los roots de las personas y hay que hacer un fix ¿cierto? que está no sé el primer dígito está aumentado en uno entonces a todos los seres se les disminuye en uno el root y por supuesto que eso es llegar y data paralel muy data paralel ¿cierto? pueden haber otros ejemplos muchos ejemplos en ciencia hay muchos hay uno voy a poner alguno emblemático que es simulación de bueno ustedes lo pasaron en la U simulación de ecuaciones diferenciales mediante el método de diferencia finita ¿se acuerdan? ¿algo? algo algo en acuerdos por ahí pero generalmente ustedes tenían su su dominio ahí su dominio del problema ¿cierto? diferencia finita lo que les permitía a ustedes que ustedes como que engrillaban engrillaban el dominio así ¿cierto? y después para cada elemento de la como cada celdita de la grilla hacía una especie de operación ¿cierto? con su con sus elementos vecinos ¿se acuerdan? como para simular la celdita al medio uno hacía una como que consultaba el estado de la vecindad para ver qué correspondía aquí y uno calculaba calculaba la como la la versión de la ecuación en en forma local ¿se acuerdan? como hacía los deltas aquí con el con el para provocar como las derivadas numéricas etcétera con los elementos vecinos entonces elementos vecinos se puede provocar como las derivadas de x de y de z etcétera y y si hay derivadas en tiempo se tenía como una copia en el estado t-1 o va a ser la derivada a tiempo ¿cierto? y eso bueno muy data paralelo eso y esta lista puede crecer mucho 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 de hecho hay otro ejemplo le voy a dejar otro ejemplo nomás para para que no se me escape que es ray tracing ok es muy data paralelo en el sentido de los pixeles hay que precisar aquí igual un poco en el sentido de los pixeles es muy data paralelo pero por cada rayo no es tan data paralelo ¿no es cierto? que cada rayo tiene un proceso bastante como dependiente del paso anterior muy dependiente del paso anterior bueno la lista sigue podríamos estar mucho rato ahí dando ejemplo ahora task paralel se le viene a la mente alguno estos generalmente son más más rebuscados pero pero igual igual pueden usar alguno a ver que no sé si será de tareas pero por ejemplo el paper que leí de grafos como que sacaba las medidas de centralidad y en este caso no sé cómo si podría ser considerado de tarea como que iba no sé cómo explicarlo en realidad pero como cálculo de centralidad de grafos cálculo de centralidad de grafos estoy tratando de recordarme un poco de la presentación hay partes que no me acuerdo pero pero en general o sea en general tenemos que tener este escenario como una especie de como una especie de sujeto ya donde muchas funciones ok F2 F3 FK como que lo están observando como que como que quieren ir donde él a hacer algo en el fondo sobre el mismo sujeto el mismo el mismo dato el mismo elemento el mismo input en el fondo mismo input muchas funciones distintas ok eso es lo que queremos de hecho sujeto nada que ver mejor pongamos input input eso sería mucho más preciso entonces bueno algunos ejemplos algunos ejemplos ok si ustedes tienen tienen que sacar estadísticas sobre algún input ya no te voy a poner ese ejemplo de estadística que se me vino por lo que tú mencionaste estadísticas múltiples ok sobre sobre el mismo que el mismo dataset lo otro podría ser un test o tests como de de calidad de un output ¿cierto? ustedes por ejemplo reciben un output de algún de algo que se calculó y se le hacen varios tests test número 1 2 3 4 5 y después se ve que test aprobó reprobó para el mismo input ya otro ejemplo podría ser este es un ejemplo muy rebuscado pero es súper importante súper crítico que es naves espaciales que está escribiendo el profe pero naves espaciales se refiere a que hay muchos mecanismos de redundancia la redundancia es súper task paralel entonces la redundancia ¿qué significa? que uno puede tener algún puede estar monitoreando entonces de hecho debía guardar el dibujo que tenía pero en el fondo la redundancia o semi redundancia cuasi redundancia puede ser que aquí hay algún estado que se está monitoreando algo ahí y hay muchas funciones que están vigilándolo quizás con alguna variante para que se justifique que sean otra f entonces si se llega a caer esta sigue viva esta otra o si se llega a caer la tercera sigue quedando todavía otra viva entonces la redundancia es muy importante en lo que se llama sistemas críticos hay muchos sistemas críticos no solamente naves espaciales aviones de hecho los aviones también toda la maquinaria que involucra seres humanos y accidentes fatales tiene mucho de esto mucha redundancia en sistemas críticos o trata de tener por lo menos quisiera tener mucha no sé si la práctica todos tienen pero ya los aviones cuando es normado como un requisito mínimo por supuesto que no queda otra que cumplir esa redundancia pero hay otros escenarios más jóvenes que puede tener estar en madurez o sea como los vehículos autónomos de repente que están atropellando personas de vez en cuando en ese caso la base de datos de los bancos también deberían tener ese problema para tener una redundancia o sea no tener redundancia cuando se ejecuta una una referencia o algo por el estilo puede que los bancos estén haciendo algún chequeo cierto como una verificación una verificación de transacciones verificaciones de transacciones que quizás puede ser que el verificar signifique pasar varios test cierto sobre una transacción misma como pasó el test no sé de seguridad de quien deposita pasó el test de seguridad de quien recibe cierto y se le pasa el mismo podrían ser funciones task parallel un proceso task parallel hay más igual cuando uno ya empieza a poner como primeras ideas en task parallel a uno se le empieza a abrir más expandir más las ideas empiezan a salir muchas más no sé si les viene a la mente otro realmente temas de seguridad seguridad como más de como de hackeo se les viene a la mente algo ahí si les preguntara por ciertos mecanismos de hackeo de password o de desencriptación donde los clasificarían y por qué no sabría decirlo porque no tengo una noción digamos de cómo funcionan esas técnicas creo que dependería como del algoritmo sí muy posible depender del algoritmo pero voy a darle como el escenario general ya como más el que por defecto que sería generalmente ya uno recibe un o sea igual hay que acotar el escenario como para que entiendan descartemos la parte data parallel que seguro va a estar que sería como hackear por ejemplo múltiples usuarios si tenemos múltiples usuarios y a cada uno hay que hacerle lo mismo tenemos un escenario data parallel pero que le voy a decir otro dado un usuario y dado por ejemplo imagínense que ya hay un hacker y y por 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 las circunstancias de que se dieron obtuvo la password del usuario pero la tiene encriptada la tiene ahí almacenada pero está encriptada ok entonces la credencial en el fondo siendo más general entonces lo que el hacker puede comenzar a hacer es comenzar a intentar a darle muchos intentos de hackeo muchos ok incluso puede ser con con como como intentos como con distinto no sé configuración inicial ok entonces le tira un no sé una y si ustedes llaman como ese intento de desencriptar lo llaman como la función F ya pasan F1 F2 F3 F4 voy a pasar millones sobre el mismo input que sería el string entonces ahí en el fondo en ese sentido quería presentarles ese ejemplo que es como romper una llave bueno desencriptarlo romper una llave encriptada ok y por supuesto que hay más ejemplos pero se entiende se entiende la lógica entonces hemos identificado este como este este rango de data paralel task paralel y de vez en cuando nos podemos topar con problemas que quizás no va a quedar tan claro como los ejemplos que hemos dado y es porque quizás si no queda tan claro posiblemente hay una componente data y una componente task ambas paralel hoy en día bueno hoy en día ¿dónde ustedes situarían los tipos de procesadores? o sea si hablamos de CPUs GPUs y algún otro que quieran proponer ¿dónde ustedes los situarían como más adecuados? ¿a qué tipos de problemas? CPU sería más tirado task paralel y GPU a data así que lo veo ya sí me parece razonable ¿alguien quisiera agregar algo más? ¿algo más? yo solo agregaría que que el el CPU es como es como es como bueno para todo o sea como que habría que simplemente aclarar que tanto task paralel como data paralel lo puede hacer la CPU bastante bien y la GPU en realidad task paralel lo haría bastante mal claro pero quizás no tan mala no tan malo si lo que pasa que la GPU cuando veamos GPU vamos a entender por qué por qué les dije no tan mal lo que pasa es que la GPU tiene un grado de granularidad muy fino que es el grado de granularidad donde generalmente uno opina sobre la GPU que ese gran ese gran nivel de granularidad donde es solamente data paralel y ahí justamente todos estos argumentos vienen como de que data paralel task paralel sería muy ineficiente pero si si uno adentrándose en la arquitectura GPU sube un nivel que todavía es muy paralelo subiendo un nivel podría ser bastante task paralel los algoritmos y eso es interesante así que ahí lo vamos a ver más en detalle en unos toques del GPU pero en general así como para para hoy día podemos quedarnos con que data paralel claramente tiene que ver con GPU y CPU task paralel data paralel los puede hacer sin problema sin ningún problema y si agregamos el hecho de que task paralel por lo general la cantidad de funciones tampoco debiese ser tan elevada tan tan elevada task paralel anda muy bien en CPU o sea podría haber un thread a cargo de cada task y ahí eso sí que andaría bien ya ya bueno sigamos avanzando chicos ahora vamos a vamos a ver a ver en qué número íbamos ya vamos a ir a tres ahora vamos a ver algunas medidas de rendimiento si alcanzamos a ver bien hoy día work span creo que quedamos bien quedamos bien suficiente a pesar de que parecía ser como el inicio de todo pero esas requieren un poco más de tiempo entonces ya medidas de rendimiento primero que todo primero que todo vamos a aclarar que vamos a definir tiempo tiempo ejecución vamos a tener nuestra definición de tiempo ejecución versión hpc lo que usualmente esto no si están anotando voy a anotar y voy a borrar cuando usualmente nosotros teníamos como en análisis de algoritmos tenemos usualmente como que el tiempo de algoritmos así como en análisis algorítmico el tiempo de algún algoritmo cuesta como tdn donde n es el como el el input size ok o algo del problema fondo ya en general en general es como se entiende como tamaño del problema ok usualmente sabemos eso ok eso eso es típico típico en análisis de algoritmo es fundamental ahora nosotros vamos a parametrizar eso un poquito más ok y vamos a notar como que nuestro tiempo de ejecución se define como t donde además del n vamos a definir también que que se se precisa una cantidad de procesadores que uno con las que uno va a contar ok eso es nuestro tiempo que lo podemos ocupar incluso en análisis de algoritmo así mismo ya entonces ahora en base a esa definición de tiempo nosotros vamos a definir dos conceptos súper importantes ok primero que todo es trabajo ok el trabajo tiene una noción o sea cobra importancia en computación paralela no tanto en computación secuencial porque en computación secuencial se corresponde con el tiempo directamente ok son lo mismo en el fondo pero en nosotros vamos ahora a definir trabajo que significan computación paralela entonces el trabajo es el tiempo ya que le toma a un algoritmo ok ejecutar a un algoritmo paralelo disculpen pero ejecutando con p igual uno con un procesador ok en el fondo secuencial y eso es súper importante después vamos a ir viendo que el trabajo es algo que realmente cobra bastante utilidad al momento de diseñar y analizar algoritmo el trabajo bueno vamos a decir trabajo por lo tanto ok tenemos que trabajo es igual trabajo podemos llamarlo trabajo de n es igual a t con un procesador ok probablemente vamos a ocupar más la definición de t vamos a ir quedándonos con t pero era como para ilustrar si podíamos redefinir o sea definir trabajo en función de t ya y y bueno también tenemos tenemos algunas cosas que se cumplen ok hay una hay una ley que se llama la vamos a estar en inglés workload ok la ley del trabajo dice que cualquier algoritmo paralelo con cualquier cantidad de núcleos ok dado o sea por supuesto dado un n que ya se decidió el n se definió el n que es un n un tamaño cierto tamaño problema que con ese se está haciendo la regla va a ser mayor o igual necesariamente que el trabajo ok dividido en p se entiende les hace sentido todo el trabajo dividido en p ok es lo mejor que puede salir de un algoritmo paralelo les hace sentido cierto si tiene harto sentido ok de hecho como pueden interpretar ustedes el lado derecho como el tn1 partido en p profe tiempo o trabajo el que dije que dije yo recién trabajo ah ya disculpen es el es el tiempo tiempo todo está en tiempo acá o sea el workload el ya perdón el el workload dice lo siguiente que el dice que el tiempo de cualquier algoritmo es mayor o igual que su trabajo partido en p ok en fondo podemos verlo así también quizás ahí dije una palabra mala pero pueden verlo así quizás ahí ahí queda bastante claro claro entonces eso responde a la duda ¿cierto eso? sí vale ok el lado derecho ¿cómo se interpreta? importante tenerlo claro ¿cómo creen? ¿son iguales? por eso que son iguales lo mismo no sé si en su iba a decir algo que si el algoritmo fuese 100% paralelizable y uno tiene p procesadores el tiempo sería como el tiempo el trabajo dividido en esos p procesadores pero si no es 100% paralelizable va a ser mayor sí eso precisamente eso gracias eso es justamente que un algoritmo en su mejor caso es un algoritmo perfectamente paralelizable por lo tanto es tan directo como como que su tiempo se divide en la cantidad de núcleos ¿cierto? perfectamente paralelizable por ejemplo y usted escogen ejecutarlo con dos núcleos efectivamente el tiempo va a ser dividido en dos de lo que era antes ¿cierto? la mitad de lo que era antes eso es como el mundo ideal eso sería en fondo como lo mejor que puede pasar en esta desigualdad y cualquier cualquier overhead cualquier costo extra que empiece a emerger por el algoritmo paralelo simplemente va a ser que cueste más desde ahí todo parte de ahí y de ahí empiezan los costos extras por el hecho de ser un algoritmo paralelo y por las partes no paralizables paralizables etcétera paralizables con algún costo extra ¿y por qué es importante por qué es importante chicos esto porque a veces los algoritmos paralelos no necesariamente tienen no necesariamente son óptimos desde el punto de vista del trabajo o sea a veces esto nos ayuda a entender de que hay algoritmos paralelos rápidos pero también hay algoritmos paralelos rápidos que hacen el mínimo trabajo y eso es súper bueno tener esa noción de trabajo detrás ok y bueno ahora quizás una una enseñanza de para que esto sea para rescatar lo mejor de aquí es que en el fondo los algoritmos ok paralelos balanceados son altamente eficientes eso como otra cosa que podemos desprender desprender de aquí ya entonces igual este otro aspecto más que no habíamos no lo habíamos mencionado antes que era que el balanceo de carga o sea si nosotros somos capaces de entregar es otra manera de verlo si somos capaces de entregar porciones iguales de trabajo a un algoritmo paralelo entonces podemos probablemente vamos a poder entonces acercarnos a esta cota acercarnos al WN partido en P ya vamos a ahora pasar a a otra parte súper importante que es el spam ok spam o spam sí spam ¿me pueden confirmar chicos si eso es cobertura? creo que es cobertura si se pueden ahí googlear rápidamente mientras yo sigo acá escribiendo en google sale lapso ¿lapso? sí pero es como lo mismo sí o recubrimiento debías hacer algo como recubrimiento pero bueno spam que lo veo como por spam una de las traducciones es extenderse sobre así que yo creo que igual abarcar lo vamos a entender con la definición estas palabras en español yo se los digo así por experiencia rara vez se ven traducidas al español y cuando se ven traducidas al español quedan como aisladas como aisladas del resto de la literatura como que pierden toda la conexión con o sea no todas pero quedan más desconectadas que los artículos que sí ocupan las palabras en inglés piensen en todos los motores de búsqueda etcétera entonces por eso yo les recomiendo que estas palabras así que yo introduzco en inglés ustedes también traten de ocuparlas bueno work es mucho más básica pero spam probablemente en español se ocupa mucho menos ya entonces el spam dice lo siguiente el spam ok es definámoslo así es como el mayor tiempo ya el mayor tiempo necesario necesario para ejecutar un camino de un camino es que como puse ejecutar antes el mayor tiempo necesario para ejecutar un camino paralelo ok un camino paralelo de cómputo ahí sí ya por un procesador ok entonces veámoslo así como que tenemos un problema aquí ya y este va a ser el tiempo hacia la derecha ok entonces tenemos que nuestro nuestro algoritmo hace cómputos paralelos algunos terminarán por acá otros se ramifican más ya mucho trabajo paralelo ok terminan por ahí terminan por ahí terminan por ahí por ahí por ahí entonces si yo marco estos finales en el fondo esos finales ¿cuál final sería el tiempo total de todo el algoritmo? tres el tres ¿cierto? ya entonces hasta acá es el tiempo de la solución paralela ¿cierto? esa es como el T de la solución y y ahora pensemos que claro efectivamente ese es el spam o sea si nosotros nos preguntamos ¿cuál es el spam de ese DAG que dibujamos digamos ese grafo que dibujamos para un algoritmo simbólico es justamente todo este tiempo todo ese tiempo involucrado ok bueno o sea en realidad me corrijo es el tiempo que pasó abajo para todo ese trabajo involucrado ok pero es el tiempo que pasó abajo en fondo el tiempo que pasó abajo hasta llegar a ese instante pero es ese camino en fondo es ese camino eso mejor la palabra correcta es el camino ok es el tiempo que tomó todo ese camino de ejecutarse porque todos los otros demoraron menos ya es el spam ahora formalmente eso se puede anotar de alguna manera se les viene a la mente cómo podría ser piensen ahora si tienen un problema con 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 tanto tanta ramificación como puedan imaginarse cómo podríamos anotar el spam anotarlo de manera matemática si piensen ahora que yo le entrego un problema de con un millón de ramas y después alguien llega y le entrega dos millones de ramas y así y van subiendo y subiendo cómo podríamos anotar el spam de enfermedad general para no tener ese problema con toda la libertad matemática que pueden tener bueno yo creo que yo creo que sería como el t máximo de un nivel de ejecución pues sí claro pero si reutilizamos reutilizando podemos decir decir eso mismo pero reutilizando esta expresión esa la t nuestra definición o sea podemos definir spam como un caso de t t de algo n cuánto podría ser n o sea n por supuesto pero en el cantidad de procesadores que podríamos poner como para referirnos a spam para que seguro sea cual sea el tamaño del problema sea cual sea la cantidad de rama seguro seguro siempre tenemos el spam referido ahí que p se iguala la cantidad de ramas sí es correcto pero vamos a poner algo así como más más libre todavía ya que va en esa dirección vamos a poner infinitos procesadores ¿cierto? ya que ya que quizás hasta eso se podría podría ser medio dinámico ¿cierto? esa esa exploración de ramas podría llegar a ser dinámica eventualmente entonces quizás no la sabemos de antemano por lo tanto infinitos procesadores ¿ya? super patrúo pero bueno el spam es super útil porque nos dice igual nos dicen los límites los límites de ¿cuánto va a llegar a demorar eso? teniendo todos los recursos que quisieran y y ahora ok ahora vamos a definir así como estaba la ley de trabajo ok está la ley de spam nuevamente en inglés ustedes van a encontrar mucho más si quieren visitar literatura esto un día de mañana que la ley de spam nos dice lo siguiente en fondo nos establece nuevamente un límite y que yo creo que es un límite que está muy relacionado al está muy relacionado al anterior de hecho al anterior que es que en el fondo si nosotros tenemos cualquier tiempo de un algoritmo paralelo que se haya propuesto bueno por supuesto que eso tiene que ser necesariamente mayor o igual al spam ok y queda claro queda claro o sea si nosotros tenemos ahí un algoritmo cierto así tenemos el tiempo claro si ese si ese es nuestro tiempo si ese es nuestro spam entonces no puede demorar menos que eso es imposible entonces esa es nuestra otra ley es bien básica quizás donde se podía extraer más interpretación era de la de trabajo yo pienso en lo personal ok y bueno ahora ahora vamos a hacer una micro definición es más que todo como una aclaración ok que vamos a definir vamos a tratar de hacer lo siguiente que es que vamos a tratar de hacer esta definición que cuando pongamos T sub S vamos a referirnos como como el mejor el mejor tiempo bueno el tiempo tiempo del mejor algoritmo secuencial o el mejor que habría y T de bueno por supuesto tiene su N asociado y T de N 1 vamos a definirlo como el tiempo ok del algoritmo paralelo con un procesador ok es importante tener ese entendimiento chicos es importante porque lo que pasa que a veces van a haber casos donde el el tiempo justamente difiere hay casos donde cuando T C de N va a ser distinto a T de N 1 va a haber casos donde eso ocurre va a haber casos donde la diferencia es significativa va a haber casos donde la diferencia es claro muy grande otros casos donde se puede despreciar ok entonces como que hay casos así y hay casos donde queda más difuso eso y se puede asumir como que más o menos se parecen entonces es posible que terminemos utilizando una de las dos y quizás quedándonos con la notación de computación paralela y hay casos donde realmente son la misma son lo mismo como por ejemplo bueno digamos un ejemplo donde esto es como realmente así lo mismo dejando de lado quizás algunas cuestiones como de la más de fierro pero conceptualmente son lo mismo por ejemplo ¿qué podría ser? ¿Saxby? sí eso nos vamos como a estos de matrices vectores bueno el de matriz el de matriz el producto de matriz ahí podríamos ahí sería interesante porque de hecho el de matrices ¿qué sería? el de matriz o sea obviamente uno va a depender cómo se plantea el problema pero si lo planteamos como el mejor el mejor de todos los algoritmos posibles claro uno podría salir con estos algoritmos nuevos que han salido los últimos 10 años o 20 años de producto de matrices que cuestan menos que NQ entonces uno podría estar compitiendo con uno de esos y a mí me queda la duda en lo personal si claro uno de esos algoritmos podría paralizarse tan bien como para hacer el algoritmo de elección en el lado TN1 pero volviendo a lo que dijo Enzo ¿Saxby? ok está súper bien aquí ubicado acá ¿ya? ya entonces entonces hemos dejado déjenme ver hasta dónde podemos llegar hoy día ya hemos dejado claro hasta este punto tenemos work y span bastante bien definido y estas son propiedades en el fondo son cosas que se pueden averiguar de cualquier algoritmo paralelo cualquier solución paralela podemos averiguar cuál es su trabajo y su span y es bastante útil es bastante útil porque a veces como les decía a veces hay algoritmos que de verdad por la cantidad de núcleos son rápidos pero por la cantidad de trabajo que hacen a veces hacen más trabajo que un algoritmo secuencial y entonces lo que uno quiere es tratar de disminuir la cantidad de trabajo y además paralizarlo harto eso es como el mundo ideal pero en muchos casos a veces el paralelizar introduce hacer operaciones extras porque no las haría el secuencial esa es la razón por la que a veces es diferente una de las razones después estaría la otra del algoritmo distinto como algoritmo estilo el ejemplo de matrices chicos hasta este momento alguna duda algún así como quisieran ponerse en algún caso hipotético de repente para ver si como se aplican estas estas propiedades ya si tienen dudas pueden libertad de consultarnos yo el chat por si acaso no lo estoy viendo no lo está viendo ya está vacío ya chicos les propongo algo quedemos hasta acá porque lo que va a venir después ok después va a venir esto era ¿qué punto estábamos? tres ya después va a venir speedup y speedup en realidad yo creo que yo creo que con media hora y es la última media hora que quizás podemos estar más agotados me gustaría que tengamos una revisión de speedup como con toda la energía entonces la otra semana después de sus presentaciones vamos a continuar con esto y probablemente o sea no la otra semana dos semanas más dos semanas más vamos a continuar con esto y ahí probablemente vamos a tener el tiempo para terminar speedup eficiencia algunas unidades que tienen que ver más con hardware ok flops de hecho podemos ver otras más y con eso vamos a crear con una pasada de conceptos fundamentales bastante buena créanme muy buena así que de hecho es súper importante esta parte como para el resto del curso como para que hagan su proyecto cuando hagan su proyecto personal pueden ustedes también darle esta revisión desde el lado del work span speedup eficiencia y lo que venga a continuación ya chicos eso sería espero que hayan podido ir captando las ideas y no